Un día recuerdas al viejo, que siempre ocupo por un día. Y en mi escuela hay un beso, y él no me encuentro allá. A ti, oh madre, mire el viejo, dejando sus creyentes de mi vida. Y en mi escuela hay un beso, y él no me encuentro allá. Y en mi escuela hay un beso, y él no me encuentro allá. Y en mi escuela hay un beso, y él no me encuentro allá. ¡Gracias! Un día recuerdas al viejo, que siempre ocupo por un día. Y en mi escuela hay un beso, y él no me encuentro allá. 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 ¡Carmelito! ¡Carmelito Gabriel! ¡Carmelito Gabriel! ¡Claro que sí! Vamos a hablar con mucho gusto esta bonita melodía para el buen amigo Carmelito Gabriel. En esta su día, esto que suena y dice, ¡Felicidades! 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 Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños de este día Felicidades, felicidades, en la vida, en la vida Felicidades, 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 feliz cumpleaños de este día 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no.